La corporación evoluciona su forma de hacer negocios de telecomunicaciones. Para comprender el mercado regional mayorista de telecomunicaciones, su dinámica y la forma en que la CNT puede incursionar en él, la corporación realizó un seminario internacional para sus colaboradores del área de negocios internacionales. La CNT da pasos decididos para posicionarse como referente regional en la provisión de servicios de telecomunicaciones.